En la era de las comunicaciones, las charlas entre amigos. Hoy, se hacen por las redes. Volvé a conversar. Volvé a la radio. Elegí. Cadena Sudeste. Elegí. Agusti Comunicación. Mientras el Consejo Deliberante de Marco Juárez analiza fijar una posición en torno a la reapertura de bares y la gastronomía, ahora el empresario Pedro Novello habló acerca de la situación del sector. Coge bien y te dice, vos tenés que cerrar tu negocio y no te da ninguna solución para el cierre de tu negocio. Y hace cinco meses que estamos con este sistema de cuarentena que, bueno, ya me parece que ya se agotó. Esto ya pasa a ser una locura total. Más allá de que, obviamente, el virus existe y que hay que cuidarse. Yo lo que sí sé es que los negocios no pueden seguir de esta manera. También Novello agradeció el apoyo del Consejo Deliberante prestándole atención a todo lo que están atravesando. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros ya habíamos decidido abrir las puertas que sabíamos que de todas maneras nos iban a cerrar como señal de protesta y, obviamente, para que se nos escuche. Yo tuve una conversación con los concejales del oficialismo pero también la tuve con los concejales de la oposición. Todos están muy preocupados por esta situación. Trajimos a colación lo que había hecho Villamaría con el Consejo y le había autorizado al Intendente para que habilite los bares. Los bares estuvieron funcionando el fin de semana en Villamaría. Entonces, bueno, ¿por qué no hacían algo parecido? Le daban un marco legal al fin de que nosotros podamos abrir y que no nos libren actas desde la provincia a los fines de que no tengan que pagar multas entre 50 y 200 mil pesos, con lo cual sería ya el cierre total de todos los negocios gastronómicos de Marcos Juárez. En Marcos Juárez, Noelia Forgión, el responsable del programa Separemos, habló acerca de la recolección diferenciada de residuos para las personas con coronavirus. Este trabajo lo hacemos en conjunto a la Mesa de Epidemiología. Consiste en una desinfección y aireación de las bolsas de residuos que se entregan. Se recolecta dos días por semana donde los recolectores tocan, digamos, el timbre de la puerta del domicilio y recién ahí el vecino lo entrega. Les pedimos que no lo saquen a la vía pública porque se sabe que también puede haber transmisión a través de la basura. Alerta por engaño sobre la realización de hisopado de coronavirus. Así lo informa el comisario Leonardo Moreno. El sábado 17.30 aproximadamente, una persona se presenta en un domicilio de un empresario para realizarle un hisopado privado. La persona que la atiende, que no es el empresario, le manifiesta que ahí no vive y que tampoco sabe de dónde vive. Estaba vestido de médico, una máscara y un maletín. Tomo conocimiento, me comunico con este empresario, el cual me manifiesta que en ningún momento este solicitó un hisopado privado. Tomo conocimiento con la municipalidad, bueno, que le habían tomado los datos a la patente, al vehículo y a esta persona. Se hace un relevamiento de cámara y una tarea investigativa y se establece que el vehículo está radicado en Rosario. Quería alertar a la población que cualquier cosa, como hizo este ciudadano, que le llamó la atención, bueno, se comunicó conmigo inmediatamente y se activaron todos los protocolos investigativos. La radio te acompaña, te escucha, te hace feliz. Elegí la radio. Elegí Cadena Sudeste. Elegí Agusti Comunicación.